Santiago, desconocidos mataron a un agente policial en momentos en que él intentaba frustrar un asalto a un establecimiento comercial. Esto ocurrió específicamente en el distrito municipal de Jacagua, al norte de la ciudad Corazón. José Reno Rodríguez nos cuenta más detalles. Adelante, amigo. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Efectivamente iniciamos este resumen de noticias con este hecho lamentable. Y es que la muerte de este agente policial se produjo momentos en que la víctima, Tommy Rafael Andújar, conocido como Mora, intentó frustrar un atraco al establecimiento comercial en la zona de Jacagua. Según versiones, se escucharon más de 20 disparos, resultando muerto el agente con un disparo en la cabeza y varios vehículos afectados. Los delincuentes fueron apedreados por la comunidad teniendo que abandonar el vehículo en el que se transportaban, pero lograron despojar a una persona de otro vehículo para huir, el cual lo abandonaron más adelante. Él lo conoció, entonces le cayó atrás al carro. Entonces ella agarró a uno de ellos, con la mano entonces del carro, disimuladamente se paró el chofer. Entonces cuando el chofer se paró, que Mora tiene al otro agarrado por la mano, el chofer fue lo que le dio un tiro. Entonces cuando él cayó, le dio tres manos y suelo. Lo que queremos es justicia para él, porque ser un hombre bueno aquí, un militar bueno, nos lo quitaron de ahí medio, los ladrones, a los ladrones que da él, con la mano dura. Posteriormente al hecho, los malhechores, dos de ellos fueron detenidos por comunitarios, quienes lo golpearon y fueron entregados a los agentes policiales para los fines correspondientes. Y seguimos con el tema delincuencial y es que dos personas penetraron a una vivienda que funciona como una distribuidora de quesos en el sector Las Colinas de esta ciudad, donde cargaron con más de 700 mil pesos. El hecho se produjo próximo el mediodía de este jueves, cuando los dueños de Queso Gómez se disponían a abrir la puerta a unos clientes y en ese momento al lugar se presentaron dos individuos armados a bordo de una motocicleta y lo despojaron de la cantidad de dinero ya mencionada. Grismel Diperdomo, propietaria del negocio, explicó que la suma sustraída correspondía a la venta de varios días que debido a la gran cantidad de personas en los establecimientos bancarios no habían podido depositar. Y en otra información, la Defensa Civil en Santiago realizó una jornada educativa llamando a la ciudadanía a guardar el distanciamiento social entre las personas en las largas filas de las sucursales bancarias, principalmente del banco de reservas. El operativo fue encabezado por el director del organismo general de brigada, Rafael Antonio Carrasco Paulino, quien explicó que el objetivo es evitar que el coronavirus se siga propagando. En todo el territorio nacional estamos tratando de organizar y concretizar a todos los clientes del banco de reservas para que respete el distanciamiento entre personas, como lo estamos haciendo por acá. Le damos la gracia a la población para que esté tranquila y que se mantenga aquí organizado. Además del organismo de socorro, en la jornada participaron agentes de la Policía Nacional y de la Alcaldía de Santiago. Y en otra información, la doctora Renata Quintana, de la Unidad de Quemados, Stelma Rosario, del Hospital Infantil Arturo Grullón, de esta ciudad de Santiago, hizo un llamado a la población a tener cuidado cuando están volando chichiguas en techo de casas y cerca de cables del tendido eléctrico, ya que esto puede provocar quemaduras graves y en ocasiones a la amputación de extremidades y hasta la muerte. La doctora Quintana entiende que durante esta época es tradicional utilizar el vuelo de chichigua, pero que la misma debe evitarse por la peligrosidad, ya que con el toque de queda, muchos los hacen desde los techos de sus casas. Este hecho puede producir lesiones fatales que conlleven a la muerte o en los casos más leves, la pérdida de una extremidad. Es importante que comentemos con nuestros niños y nuestras familias la importancia de no realizar esta actividad. Entiende que las lesiones por quemaduras por este tipo de situación son evitables, por lo que hace un llamado a la población a tomar conciencia. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenas noches.